El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda Tears of the Kingdom Capítulo 14 Tras completar todas las peticiones, decidí que era el momento de volver a explorar el subsuelo e incrementar mi número de baterías En la nueva región hay bastantes islas a gran altura Si no tengo suficientes pilas, me tocará gastar muchas esferas de energía ilimitada que son muy complicadas de conseguir Me dirigí al templo donde había obtenido el generador de esquemas y comencé a explorar por los alrededores Me centré en derrotar enemigos y obtener zonanio En la tienda podía intercambiarlo por cristales Tras descubrir dos nuevas raíces y hacerme con gran cantidad de zonanio Vi algo similar a un coliseo en el mapa recientemente desbloqueado Y me dirigí hacia allí De camino me crucé con un poderoso enemigo Un centaleón acorazado Me costó mucho hacerle morder el polvo Ya que su aura maligna me anulaba corazones Además de pegar realmente fuerte Primero había que romperle la coraza para poder provocarle daño real Un desafío de los de verdad Una vez llegué al coliseo preferí no afrontar la prueba Aunque la recompensa parecía interesante Otro momento regresaré Ahora debía ir a canjear el zonanio por cristales Y los cristales por células energéticas Había obtenido suficiente para dos células Ahora me tocaba explorar las islas celestes Algunas ya las había visitado Pero otras estaban más elevadas Y me costaba mucho ascender tan alto Obtuve varios tesoros en las islas fáciles de acceder Entonces tuve que utilizar una esfera de energía ilimitada Para llegar a una de las más altas Mientras me iba acercando a ella Ya pude ver lo que ahí esperaba Un nuevo griok Pero este tenía una cabeza de cada elemento Era un griok real Seguramente el cofre de esa isla contenga un valioso tesoro Pero para poder abrirlo Debo derrotarle Y no estoy en condiciones de aguantar Un solo ataque De ese peligroso enemigo Fui entonces a otra isla con forma de flor En ella encontré una inscripción en iliano antiguo La cual no podía entender Tras explorar las últimas secciones de esta región Obtener algún koloj Y derrotar algunos bokoblins Era el momento de partir hacia nuevos horizontes Hacia la siguiente región Decidí continuar mi aventura por el norte En dirección a la región de los Goron Lo primero que hice Fue lanzarme con la parabela Hacia la atalaya que ya había visto en la distancia Y cartografiar el mapa de la nueva región Aprovechando la eyección de la atalaya Me dirigí a las islas celestes cercanas No había demasiadas islas flotantes en esta nueva región Unas pocas cerca de la zona de la atalaya Y luego un gran cubo flotante más alejado Aproveché para visitar ahora las islas cercanas Y así dejar únicamente el cubo para otra ocasión Estas pequeñas islas me propusieron un desafío de piedra verde Encontré la ubicación del santuario Y este me marcó el lugar donde estaba oculta la piedra verde Tuve que crear una plataforma flotante con turbinas Y un control para poder transportarla Hasta donde se convirtió en santuario El santuario me recompensó con un cofre y un orbe Ahora me toca explorar la parte terrestre de la nueva región Y descubrir qué me quieren contar esos nuevos geoglifos